hola a todos bienvenidos a un vídeo más de pokemon duel y pues como saben gracias por haber bueno número uno gracias por haber apoyado al vídeo anterior llegar a llegarlo a 200 likes para tener este otro vídeo como saben ahora sí si este vídeo llega a 200 likes tendremos otro vídeo más el día de mañana hablando de mega blazing en mega sceptile y mega swampert además de delivery standard que creo que son nuevos también y abriendo otros tres boosters porque en este estamos esperando al 1º diciembre para poder comprar gemas para tener el beneficio de que los bonus adicionales sean en diciembre y no comprarlos ahorita en noviembre porque no tiene sentido porque sería beneficio por un par de días y ya lo tengo el beneficio además así que en fin vamos a hablar de la línea evolutiva de primarina dígase poplio brion y primarina y les tengo que decir estoy muy sorprendido estoy muy sobre estos tres iniciales son asesinos en serie pero fuertemente poplio se mueve tres se tiene water gun sin y ya vamos a hablar de su habilidad que es balloon trick todos los ataques morados de los oponentes se transforman en mis es un asesino de fantasmas es como este poplio asusta a los fantasmas es que entienden lo que significa eso hay muchos decks que en la actualidad usan mucho morado por los fantasmas y demás entre otras cosas es un mis gigante o de oxys por ejemplo que él también tiene bastante morado algo uno que otro de oxys no todos pero es pum mis gigantesco ya no tienes ya no tienes ataques what bien hecho poplio bien hecho hay que saber con que traquen tirarlo obviamente pero bastante bien además que se mueve tres así que si a uno le alarma alarma si todo sigue sigue grabando sigue grabando ok además que está la cosa de que este se mueve tres y al moverse tres uno puede casi que decidir contra quién se va a enfrentar porque si me ponen a alguien específico y a otro yo puedo decir no con tres puedo alcanzar y atacar wow wow cuando menos tiene mis dos mises de ocho tiene sin que lo que hace es que duerme al oponente ok ataque morado y water gun de 40 que obviamente no es muy bueno pero al tener tantos mises al oponente si uno elige bien pues uno gana o lo duerme y gana igual así que bastante bien poplio bastante decente luego brion que aquí siguen las sorpresas estas esta línea evolutiva es bastante sorpresiva y eso rimó y no ok se mueve dos en las batallas durante tu turno este pokemon hace más 20 de daño muy bien lo que quiere decir que tiene un ataque amarillo de 70 más o menos por casi siempre que sería aqua jet luego tiene balloon dance que lo que hace que todos los pokemon oponentes este giran aquellos que saquen morado ganan espera de nuevo contra los fantasmas esto es la fuerza anti fantasmas fuerte aunque eso sí nada más espera no es tanto rayo pero es algo que le puede ayudar a uno a ganar uno avanza dos y luego avanza dos otra vez tal vez ganó gracias a eso uno nunca lo sabe uno que sabe y por último sin que duerme al oponente así que bastante decente me gusta mucho esta ruleta hay que decir me gusta con la repartición de colores de esa ruleta me agrada me agrada y bueno un ataque amarillo gigantesco que siempre viene bien de nuevo contra los morados ojo que es muy fuerte esto y por último primarina que se mueve dos todavía lo que está muy bien tiene la habilidad open sea singer si este pokemon no es afectado por una condición especial mientras este pokemon está en el campo los efectos de el efecto de round se convierte en el daño es multiplicado por el número de tus propios pokemon en el campo que también tengan round o sing así que cuál es la idea de primarina un de hada obviamente con wigglytuff es el que tenía este round en fin con el que tenga round o con los que tienen round pero creo que también silvion tiene round así que uno puede hacer un deck de hada efectivamente en este momento con primar y con primarina y hacer algo bastante fuerte porque si pongo varios que tienen sing se puede sumar un montón más de lo que o sea tiene más oportunidades de sumarse que la como tenía antes así que bastante bien un deck de round y sing y luego tiene aqua jet nuevamente 60 de nuevo contra los morados sparkling aria que lo que hace es que remueve la condición de quemado todos pokemon y los de pokemon tipo fuego giran aquellos que gira en blanco ganan espera de tres ahora va contra los de fuego de pronto va contra todos no quiere a nadie tiene balloon fight que en la próxima batalla este pokemon no puede ser noqueado de nuevo es que vea es tiene muchas ventajas o sea yo llego pum saco balloon fight contra alguien no pierdo y además el próximo turno de fijo no voy a perder así que puedo tirar contra quien se me dé la gana que si tal vez le gano por suerte cool pero no me van a matar así que es muy fuerte todo lo que tiene la línea evolutiva en general y sin que duerme al oponente así que también podría ser ella parte de un deck de dormir esta línea evolutiva puede ser parte de un deck de dormir sería interesante con dark cry nunca sabe pero bueno ahí está la línea sorpresiva o no díganme díganme si no yo lo personal no lo metería el deck porque no tengo un deck en la que en el que se amolde pero por dios por dios más allá de eso tenemos tres boosters que abrir y esto es lo más hype de todo así que vamos a abrir tres boosters estoy nervioso espero que ya salió vinazol en la anterior salió squirtle vinazol y tentacle que va a salir en esta azul azul ok no importa que sea común puede que sea nuevo por ejemplo o no o no es otra opción está bien está bien palpito es como tentacle de la vez pasada así que ok uno de agua normal sin ok viene uno viene uno más fue uno de agua normal sin normal sin uno de planta fuerte vendrá uno de planta fuerte en este momento vendrá no bueno puede ser de planta y es un oh pero muy bien el winpot lo quería tener lo quiero probar en algún deck no sé si en mi deck principal o en qué pero me gusta tener a winpot bien bien eso lo apruebo y uno más último booster de este episodio recuerden próximo episodio si llegamos a 200 likes mañana con mega blaziken mega septail y mega swampert y la última apertura de estos boosters chiquitines después el día que sigue el 1 de diciembre tendremos apertura grande ya con los boosters con todas las cosas nuevas que hay ahorita así que bueno ahí va última cosa un gol y yo tengo a golden en serio mucha agua en esto se han dado cuenta de eso la cantidad de agua tentacle squirtle palpito winpot golden 5 de 6 que hemos abierto han sido agua pero bueno vamos a dejarlo por aquí este bueno son medio sumando algo de material también cuánto material tengo perdón que me entregó mil y algo tengo que tener no sé cuánto es el y algo no material exchange 1250 bastante decente el camino hacia el material pero bueno ahí estamos a verlo por aquí si les gustó el vídeo recuerden dejarle su like a los 200 likes mañana desbloquean que mañana haya episodio de de este explicación de los megas y además delivert y standler que en el momento en el que estoy ahorita que sigo creyendo que son nuevos puede que no lo sean ya lo haya descubierto para cuando estén viendo esto no lo sé este si les gustó el vídeo déjenle su like y nos vemos en el próximo vídeo estoy muriendo estoy muriendo adiós 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 Gracias.